Muy buenas chicos, bienvenidos a esta actualización de PlayStation Store Se actualiza con nuevo contenido, tenemos muchísimo contenido esta semana Vamos a comenzar, tenemos Conan Exile Ya sabéis que es un juego de supervivencia y está muy bien Ahora lo tenemos en PlayStation 4 Y bueno, ya estaba terminada la fase beta Ya está la versión final, sale 50€ Como podéis ver aquí, género de acción Está en español, su título pesa casi 40GB Y bueno, pues un juego, como he comentado, de supervivencia de mundo abierto Ambientado pues en Conan el Barbaro Podemos construir un reino y matar a un montón de bichos Porque el mapa es enorme Se puede jugar un jugador y también multijugador Hasta 40 en la misma partida, en el mismo mundo, lo que sea Más cosas que tenemos aquí, también tenemos Call of Duty, ya sabéis, WW2, la edición oro ¿Qué es lo que incluye? Pues incluye el primer DLC Sale 50€, o sea, 50$ Y trae el primer DLC llamado Resistance, ¿vale? Parte del juego y 1100 puntos del propio juego, ¿vale? Para canjear en suministros ¿Qué más cosas tenemos aquí? Tenemos un juego para gafas VR Cool Painter, a ver, ¿qué es esto? Esto tiene pinta de pintar o algo Vaya mierda de juego, parece que estamos en PlayStation 1 Vamos a ver, aquí gráficos malísimos Malísimos, pero malísimos ¿Qué juego más malo? 20€, encima 20€ De pintar en el espacio Experiencia de pintar en el espacio ¡Mamma mía, tío! No, 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 fuera, fuera, fuera Trail Brother, a ver lo que es Un juego de coche futurista Vamos a ver, sale 30€ Si somos normal Si somos de PlayStation Plus Sale 27, un poquito, un 10% Y un juego de carrera futurista De coche futurista, como podéis ver aquí Muy animado Los colores muy vivos Bueno, parece este coche de regreso al futuro Bueno, pues un juego de deporte Casi un giga, no, pesa menos de un giga Se puede jugar hasta 6 jugadores multijugador Tenemos otro jugador de la gafa VR Vamos a ver qué es este Floor Pain ¿Pan? ¿Plan? ¿Esto qué es? ¡Ah! No hay contenido ¡Oh! No se puede cargar, a ver, for prime A ver, a ver, a ver Ahora sí, ahora sí ¡Ay! Ha dado error Termina de cargar, pero no Oh, no podemos ver lo que es Prime Mad Dishonory 2 En un pack Vamos a ver cuánto sale ¡Oh! ¡Ay, ay, 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 ay! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Error Ha dado también un error Ahora no sé por qué Bueno, seguimos avanzando Creo que estaba en 50€ En ambos juegos Shanti Half Geniiru Ultimate Edition Vamos a ver Vamos a seleccionar un día Vamos a inventarlo Bueno, aquí no hace falta Y un juego, pues, de acción Tipo plataforma Y como podéis ver aquí Tenemos español Prácticamente 3GB Y es de un jugador No tiene multijugador Sale 36€ Si somos de PlayStation Plus Si no, 40€ Como podéis ver Gráficamente Pues muy Dibujitos así Animados y demás La verdad que Puede pintar muy bien A ver si los regala un día En PlayStation Plus Un mes, mejor dicho Bueno Regala, ya sé que es un alquiler Venga, más cositas Que tenemos aquí Tenemos este juego Que tiene pinta De ser Muy, muy, muy retro A ver, a ver A ver Como podéis ver Si Y esto es un juego De acción-aventura De terror Y tiene pinta Todo, todo En inglés Todo en inglés Todo en inglés Vaya mierda No me gusta nada Juega así Todo en inglés No me gusta nada Su precio 12€ Si somos de PlayStation Plus Si no 15€ Otro juego Para las gafas Es revivir virtual Ya sé que toda la semana Sale títulos Y esta vez De fútbol americano Creo que es Si Nos pone el papel Como si fuese Nosotros dentro del casco De fútbol americano Lo que pasa es que Gráficamente Se ve Malo Parece que este es un juego De PlayStation 2 Y Y Sin juego de PlayStation 2 Y bueno Pues nada Una porquería 13€ Para mí no sé 13€ Es lo que sale Tenemos aquí Racing Just Es decir Mamá Ya Todo Es referente a superhéroes Y demás Y a ver Que es lo que es esto Esto es un juego De lucha arcade Tipos Tío Creo que es Tipos Por las calles Y Mira Aquí más o menos Gráficamente Puede estar algo Decentes Su precio Si somos de PlayStation Plus 11.69 Si no 13€ Subtítulos En español Y bueno Esto es Un típico Clásicaso De De los Sega Megadar Tipo Street of Rage Vale Así mira Lo enfrentamos Un montón de gente Puede estar interesante Puede estar interesante Lo veremos Un vistacito A ver si lo hay Para PC Para poder probarlo Pero puede estar Interesante Aquí tenemos aquí Tacoma A ver Que es Tacoma Está cargando Tacoma Tacoma Ahí lo tenemos Es una aventura En inglés Y su título En español Mira Una aventura Así en tipo Futuristas 15€ 20€ Si sois Si no sois De PlayStation Plus Tenemos International Tennis Juego de tenis Ya lleva ya tiempo Sin subir tenis Y este con licencia Aquí podéis ver A ver a Nadal Su título En inglés Pero bueno Aquí poco Hay que entender Esto Hombre Se agresce un poquito Lo acepto en español Pero bueno Aquí podéis ver a Nadal Que está un poco Mal hecho La cara Y eso El cintillo Parece un poco Más falso El pelo 50€ Euro Sale el juego Tenemos este juego De Zombie Warfare Ahí no carga la página Hay un error Hay un pequeño error A ver si lo solucionan Pero no me carga la página Mira que lo he enlazado Pero no carga In Explosion Esto que es Explosión de pintura Parece que este es un juego De Spectrum O de la amiga Vaya mierda Vaya mierda De esto Un shooter Arcade Parece que somos naves Vamos pintando Más niveles infinitos Pero para que Quiero ver infinitos A los 10 segundos Estás mareado De tantos colores En la pantalla Vaya mierda Su precio 5€ Totalmente Imprescindible Esto que es Una aventura Parece ser de terror A ver a ver Si acción de terror Tenemos un juego Mira ahí Parece que sale un monstruo 20€ Lo que sale Esta aventura Si tú lo Está en español Se agrece Casi 6GB Prácticamente Tenemos Plantón Tigre Esto que es Un juego así Parece ser también De acción Aventura 25€ Acción juego de rol Aventura Y a ver Es en segunda Segunda Si en 2D En 2D En 2D En 2D En 2D ¿Vale? Un juego visto Más o menos desde arriba Bueno No pinta tampoco Muy bien Pero bueno Ahí lo tenemos Su precio 25€ También tenemos Laser League Hay mucho contenido Como podéis ver Todavía nos queda Laser League A ver que es Laser League Es un juego De deporte Sin futurista Tipo así Pong y demás Puede estar un poco Entretenido 12€ Si soy de Playstation Plus Si no 15€ También tenemos Doom Y Wallstain 2 En un pack Ya sabéis que son Dos grandes juegos 70€ Los dos juegos Tenéis que ir Muchísimas horas Grandes juegos Si no tenéis Los podéis conseguir En oferta Son grandes juegos Acción bestial Aquí no hay que Y bueno El pack de Prey Dishonored 2 Que antes lo hemos visto Skyrim Edición especial Y Gotty De Fallout 4 Grande juego Aquí tenéis Más de 100 horas De esto Sale Fallout 4 Pero lo que pasa Es que el pack No sale en Playstation Plus Pero yo creo que saldrá Unos 30-50€ Podrá salir el pack Solamente Este juego sale 15€ Y yo creo que el otro También unos 15€ Más o menos Unos 40€ O 30-40€ Puede salir el pack Está bastante bien Megadivision Neptunia Este es un juego De rol japonés ¡Ay! No está todavía Posiblemente mañana Perdón El 11 de mayo Ya tenga contenido Green Legend 3 Dark City Y me he quedado Solamente los títulos más No se puede ver El mismo Collection Y Hyper Sentinel Un juego De naves Tipo muy retro No hay todavía Información Sale el 11 de mayo Playstation 3 0 Playstation Vita Tenemos este juego Que lo hemos visto antes Y este de Pintar Que también lo hemos visto antes Malísimo Malísimo DLC solamente En Playstation 4 Tenemos Destiny 2 Concretamente en Playstation 2 Far Cry 5 Shadow of War Extinction Y el de Escapito Ya está Solamente esos DLC Y nada chicos Espero que os haya gustado Este vídeo Dejad en su like Que ayuda bastante Suscribiros Si no estáis suscritos Y nada Compartan el vídeo Hasta la próxima Hasta la próxima